Alcen la copa para escuchar esta canción En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras vivan no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha y el amor Voy a escribir en mi diario Que voy pagando por el mundo Hay miedo a los tan profundos Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Cualquiera se mueve Si yo no he llego a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha y la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es malo Macho, un desamor, un desamor Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogará para morirme borracho Me he llego a sufrir Con mi pensamiento, con tanto sufrimiento, cualquiera se muere